No te sento, que pasamos en el mar Tientos de tranquilidad Y ahora veo la estación de tren marcha Piensas y calles de rama Juan Gerol en el bajo De la luz reflejada en el cristal Tu memoria en mi noche dormida Me trae recuerdos que no puedo recordar Que yo sé Que olvide ¿Quién ha visto caer? La luz de antipestal Y quien fumaba contigo Tirado en el sofá La vida pasa y tú Tienes que saber la pasada Tienes que ir a salir Tienes que ir a salir Tienes que ir a salir Lo escucho mientras resisto La canción de la luna final La noche era mi habitación y acaso En la faz la vida La hora todo ¿Quién te va a descubrir? El camino que accedió Pero que me estés el final Déjame marchar En la vida estoy allá La libertad está El fumador El dolor Y la dolenza La vida pasa ahí Te quedas a ver pasar Te quedas ahí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!